Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien Sé que no es el formato de vídeo habitual en el canal, pero quería grabarlo porque Como supongo que todos sabréis, si no vivís debajo de una roca en Marte La situación se está poniendo bastante delicada con el tema del coronavirus, COVID-19 Aquí en España concretamente, que es donde yo vivo, se están tomando medidas día a día Cada vez más restrictivas con el objetivo de frenar el número de contagios Y así que el sistema sanitario pueda manejar esta situación Es importante que todos colaboremos en ello Así que para incentivar a que se cumplan estas medidas, os quedéis en casa todo el tiempo que sea necesario Para evitar que tengan que tomarse medidas aún más restrictivas en el futuro Y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible He decidido grabar este vídeo que va a ser un entrenamiento en casa sin nada de material Y además en Instagram estaré subiendo vídeos constantemente de este tipo de entrenamientos Por si necesitáis ideas, así que seguidme por ahí Porque mi objetivo es ayudaros a seguir haciendo deporte al mismo tiempo que cumplís con estas medidas preventivas Este entrenamiento es un HIIT, un circuito, durante el cual trabajaremos 30 segundos por ejercicio Y descansaremos 30 segundos Y repetiremos este circuito 3 veces Si ves que es demasiado para ti, puedes hacerlo únicamente 2 Y al contrario, si ves que te quedas corto y puedes aguantar más Puedes meterle las rondas que creas necesarias Este entrenamiento lo vamos a hacer juntos Lo vais a hacer conmigo al mismo tiempo en la pantalla Os iré marcando los tiempos Es importante que respetéis los tiempos de descanso Para cuando tengáis que hacer el ejercicio Poder hacerlo a la máxima intensidad posible Así que sin más, ¡vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.